Hola que tal, nosotros somos sus amigos del grupo Los Pippers Y este video para saludar al amigo Miguel Solano De producciones Müller Allensa Miguel Totolapan Guerrero Y pues muchas gracias por el apoyo Incondicional al grupo y en este proyecto Así que un abrazo y saludos Sus amigos de Grupo Pippers